Hola Cora, ¿cómo estás? Feliz año, a pesar de que ya estamos en febrero. Mira, tú y yo tenemos bastante tiempo conociéndonos y sabes sobre mi aproximación particular a esas ideas e instituciones de matrimonio, noviazgo, divorcio, amor, poliamor y tantas cosas que hemos hablado. Pues las he puesto en unas notas que ya está casi convertida en un libro que he denominado Casarse o no, igual te arrepentirás. Pero antes del libro, lo que voy a hacer son una serie de conversatorios en los cuales vamos a invitar personajes que puedan aportar ideas interesantes. Y quiero que tú seas una de las primeras personas que esté con nosotros. Hola Roberto, feliz 2021. Bueno, definitivamente es cierto. Nosotros tenemos muchos años conociéndonos y escuchándote acerca de ese proyecto que tienes de elaborar un libro que recopiles todos esos conceptos que yo me solidarizo del poliamor, del divorcio, del matrimonio, de la soltería, de las relaciones de hecho. Bueno, mira, me encantaría ser la primera invitada para que podamos conversar acerca de ese tema. Pero eso sí, lo principal, lo que vamos a tener como valor máximo es el respeto a las ideas del otro, que ha servido no solamente para poder avanzar en las conversaciones, sino incluso para reforzar las ideas que tenemos a pesar de que sean distintas. Es más, me gustaría que postularas a alguien más que sepa que tiene unos conocimientos que podemos nutrirnos. No tienes idea de cómo aprende uno cuando conversa con personas que a pesar de pensar distinto a uno, los temas los abordamos con altura y con precisión. Y por supuesto, reitero, con mucho respeto. ¿Qué piensas? Me agradaría mucho que invites al profesor especialista en familia y sucesiones, al profesor Pedro Pablo Calvani, que a él también le puede gustar este tema. Es importantísimo que la gente esté activa, que participe, porque siempre va a estar en la picota, en la cresta de la ola, el tema del amor, que se vincula de alguna manera con el título de tu nombre, casarse o no, igual te arrepentirás. Cuenta conmigo. Pues no se diga más. Te estoy enviando ya la presentación y la invitación para que todos aquellos que quieran y puedan, y así se lo pedimos, participen, opinen y postulen temas. Chao, nos vemos. Chao.